Esta es una presentación de Grupo Sabes Radio Llega el grupo más esperado de la noche El grupo que nace en la Sierra Madre La estrella, la discos y los maletones Palen que sentaste, están puestos millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Espectáculo con 14 producciones de música Ya llego el fin de semana para tirar pari Con todas las tamas que a mi me acompañan y me dan cariño También me complacen en las madrugadas Vieja loca corajura Ya no te voy a hacer caso Voy a tirar el mandil Ahora soy poro borracho Estalla el escenario de la Feria Canaco Para recibir a los los tiranis ¡Es Durango! Le dije a la profesora Usted no sabe nada de lo que yo estoy sintiendo Yo le quiero y si me corre le pondré Le mandas que no se mete en esto Por favor, le pido Usted no sabe nada de lo que está sucediendo Estoy enamorado y es amor de niño No 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 que nada de lo que haanh